No sé si existe el cielo o las líneas de más allá, si es verdad la encarnación o si existe el paraíso, pero te hay un poquito inseguro y un trotero para el piso, vas a tenerlo tan pronto, desde la suela, la suela, la suela, que a mi suelo toco en el piso, vas a tenerlo, satisfacción, satisfacción para empezar, vas a tenerlo, satisfacción, satisfacción para empezar. Los 15 y el tal, los sonidos de guitarra, los pequenos de los mullíes, el guitarrero de los bordados, el licitado de café, la funda de la guitarra, los dedos anuales con todo lo que gusta, anuales que hicieron el celular. La expansión, la expansión a la guitarra. Satisfacción, satisfacción garantiza. La expansión, la expansión. ¡Gracias!